... Al portavoz de la policía le quiero plantear así rápidamente, no tiene que ver con este caso, el tema del ciudadano holandés que fue asesinado en Puerto Plata. Sabemos que su esposa, de 22 años, fue arrestada, su pareja fue arrestada... Y el taxista. Y el taxista. ¿Qué ha pasado con este caso? No, todavía se sigue trabajando porque hay dos personas que fueron los que ejecutaron, que se encuentran prófugos y estamos trabajando en la búsqueda de captura de esos individuos. Hay dos prófugos, entonces. Dos prófugos, sí. Que son los autores materiales. Exacto. Están identificados y se trabajan en la búsqueda de captura de ellos. También hay un caso que es el de un joven que fue del equipo SWAT, de la policía, que mató, hirió de bala con cinco balazos a una chica menor de edad que este fin de semana. Este fin de semana murió. Sí, eso fue en el Caimito, me parece. En La Vega. En La Vega también. Entonces quería saber qué ha pasado con este caso. Con relación a ese caso, esa persona todavía no ha sido apresada. Alisson Herrera. No ha sido apresada todavía. Aprovechamos este medio para hacer un llamado a que se entregue por la vida que le entienda prudente, a fin de que responda por este caso. Ahí lo tenemos. Hay un audio que se le atribuye a él. ¿Es audio de él realmente? No, no lo he escuchado, no. Vamos a poner un poquito del audio. No tengo la información disponible, pero tendría que... Vamos a poner el audio, el video número cuatro. Un pariente suyo subió este audio de la joven. Supuestamente él dice que no se va a entregar. No, tranquilo, yo no me voy a matar. ¿Qué se piensa? ¿Qué voy a matar? No. Ahora, si la policía no trae de mí, va a pedir su tiempo de bala, sí, porque yo no me voy a entregar. Yo prefiero a mi interior antes de ir a entregar. ¿Tenía conocimiento de este audio? No, tenía conocimiento de... No sé si los oficiales que están en el caso lo tenían, pero de todo modo... ¿Él anda armado, se supone? ¿Por qué? Bueno, se supone que anda armado porque el último fue un arma de fuego. Exacto. No hay noticias de él todavía. No, no, no tenemos... La familia dice que ha sido amenazada por él. Informaciones disponibles del caso no lo tengo a mano ahora, pero le prometo que vamos a indagar y hacerse de conocimiento a ustedes. Este es el ex miembro de la policía, Alison Herrera, que había sido suspendido de la policía, había salido ya hace algunos años. Sí, había sido, sí. Él le dio cinco balazos a la joven Jade González, 16 años de edad, Jade murió este fin de semana. Lo que parece ser un feminicidio. Bueno, María, nosotros esperamos que tú recuperes el dinero. Gracias. Que la gente de la DICAR tenga suerte en determinar. Y bueno, ustedes van a seguir recibiendo todo tipo de denuncias. Lo que uno espera es que este tipo de programas contribuya a que la gente lo converse. Sí, eso es lo que nosotros esperamos también y que lo consulten en familia, porque la prevención es una responsabilidad de todos. Efectivamente, yo espero que la gente lo converse. Parece una tontería, pero cada vez si le meten, es como una, estudian. Sí. Si le hablan demasiado, si es demasiado bonito el sueño, es falso. Y reiterarle, reiterarle nuevamente antes de que culmine el programa, es que a la persona que se acerque al DICAR, o que llame, ya los teléfonos creo que lo pusiste en el cintillo, que estamos prestos para nosotros colaborar y ayudar al ciudadano. Muchísimas gracias. El coronel Félix Alcántara, que es el director de la DICAR, y el coronel Durán Mejía, por estar esta mañana también, Ana María. Gracias a ustedes. Mañana vamos a hablar, vamos a regresar al tema con el que comencé al principio. Y vamos a hablar de garantías procesales. ¿Por qué es importante que una persona tenga garantías a la hora de ser cuestionada, como en el caso de Miriam Germán? Hasta mañana. ¡Gracias!